El Museo Nacional de Escultura fue un museo creado en 1842 con obras procedentes de la desamortización de Mendizábal y por tanto constituido sobre todo por obras de carácter devocional y religioso. Cuando hablamos de escultura para estos siglos del pasado tenemos que pensar sobre todo en una categoría de escultura muy amplia que va mucho más allá del bulto redondo y que incluye sepulcros, sillerías, grandes retablos y toda otra serie de complejos como por ejemplo los pasos procesionales también. La exposición permanente del museo lleva instalada desde el año 2009 pero muy recientemente hemos incorporado una nueva mirada sobre la escultura que trata de ampliar y de ir más allá de la visión puramente histórica o puramente artística presentando una especie de construcción del retablo que es el tipo de manifestación más característica de la época en sus diferentes partes para mostrar cómo funcionaba esa fábrica de la escultura en los siglos del pasado. Hay que ver las esculturas de la colección del museo no solamente como grandes obras de arte que indudablemente lo son y como una pieza muy importante de nuestro patrimonio que le da singularidad y originalidad sino también como obras que cumplían una función devocional muy importante en un momento en el que la religión lo era todo en la sociedad del antiguo régimen. Estas esculturas con su realismo material, con su realismo corpóreo presidían la vida de los hombres, eran muy importantes en sus sentimientos los individuos vivían bajo la mirada de estos santos y de estas mártires y por tanto la colección habla mucho no solamente de la historia del arte sino también de nuestra historia cultural, de la vida social de la historia de los sentimientos y la historia de las mentalidades es por tanto en ese sentido una colección muy expresiva y muy intensa en cuanto a sus contenidos y a su simbolismo también. Hay que decir además que el visitante cuando pasea por entre estas obras se mueve en un entorno muy motivador en el sentido de que el edificio no deja a solas a las piezas sino que las acompaña porque los artesonados, la arquitectura tienen también esa misma condición escultórica de tal manera que el museo es una especie de obra de arte total que incluye también no solamente las piezas sino todo el ambiente que acompaña y da sentido a la colección. La colección del Museo Nacional de Escultura es una colección muy plural que además de estas obras de arte religioso que hemos visto posee también otros conjuntos uno de ellos por ejemplo es el del Belén Napolitano que en sí mismo forma una unidad pero además junto a este mundo más de la Europa cristiana hay esta otra parte de la colección que está formada por las reproducciones artísticas que se incorporaron al museo en 2011 y que forman un conjunto también muy peculiar. Tienen valores muy distintos en primer lugar son obras en sí mismas centenarias porque son reproducciones hechas en su mayor parte a finales del siglo XIX cuando se podían sacar copias directamente de los originales lo que daba un altísimo nivel de fidelidad al original y transmitía muy bien la verdad de la escultura que es una virtud que tiene la escayola pero además de eso son muy interesantes históricamente porque las copias han cumplido un papel trascendental en la transmisión de las obras célebres en la historia del gusto en la manera de entender el patrimonio como tal y además en una época como la nuestra en la que vivimos en una cultura de la copia por causa de la invasión digital, del mundo internet, etc. Este universo de la copia escultórica se revela de un interés muy grande porque nos hace revisar nuestras ideas sobre la frontera entre el original y su reproducción y sobre, en definitiva, muchos de los valores que tenemos muy asentados y que, sin embargo, son muchas veces muy cuestionables. Aquí lo que tenemos es, sobre todo, las primeras obras que llegaron a esta colección en el siglo XIX, las de la antigüedad clásica que fue también una época de copias porque muchas de las obras que hoy consideramos griegas en realidad son reproducciones romanas con lo cual este es un mundo interminable que tiene muchos pliegues y que dialoga muy bien con el resto de nuestras colecciones.